Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mil y una historia me he inventado Para estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya qué hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Qué difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te ha fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me hace Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti En palabras simples y comunes Yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía Y en trozo de poesía Tú serás mi luz Mi bien El espacio donde mi alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Que eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que viví Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté deseado No tengas miedos ni dudas Que ese amor esté deseado Es que jegiércete Nunca imaginé La vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy ahora tú te vas así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que te pierdo entre la nada Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Así como si nada Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas Por más que intento no puedo olvidar Eres como si nada Eres como una llama Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Acortándome la vida Como si nada Y tú te vas Acortándome la vida De lunes a domingo Voy desesperado De lunes a domingo voy desesperado Mi corazón prendido ahí en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas giran yo voy al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron solitario en mi callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás Que mi presión ya no me da Te buscaré Vuelve conmigo Y que tú no sabes Que yo te necesito Como el perro al amo Que si tú no respondes Aquí todo es caos Me diste así de frente Qué tremendo impacto Para unirme a tu mirada Dime Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero Si que te necesito Hay de junio a febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Sé que hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el juego No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, recuerdo la vida por ti Si hay que ser torero No llames la atención ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en caque todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en caque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Y la libertad te juro no la quiero Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir Luna que me puedes decir Que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no estás Cuando lleguen los humanos a amarte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Oh, 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 ah Oh, 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 ah Oh, 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 ah Nunca imaginé la vida sin ti En todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido Nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú Sabrá Que di todo lo que pude dar Que di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Y me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has sido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Que me pierdo entre la nada Y tú te vas Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco No encuentro razón Por más que intento No puedo olvidar Eres como una llama Que arde en el fondo De mi corazón Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Y tú te vas Amor y no me queda nada Ya nada Y tú te vas Y tú te vas Como si nada Y tú te vas Acortándome He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Amor Y yo te juro Que lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevaste Todo mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y que más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Que suerte la mía Que puedo verte Al despertarme Cada día Y cuando viajo Si me da por extrañarte Tengo en mi cartera Tu fotografía No sé qué tienen Tus ojos Tus labios Tus pies Que nunca se acaba Esta luna de miel Somos la copa Y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Reímos Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche Bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero Tu sabor Desde esa noche Que nos probamos Nos dimos gusto Y más nunca Nos despegamos Después de tanto tiempo Mira dónde estamos Seguimos juntos Y así nos quedamos Porque llegaste Para quedarte Y ahora sin ti No voy a ninguna parte Que ponga música Que hoy quiero bailarte Dile al DJ Que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos Tus labios Tus piel Que nunca se acaba Esta luna de miel Somos la copa Y el vino Tú y yo Vamos juntos Desde que nos vimos Subimos Bajamos Lloramos Reímos Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche Bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasa Y es que contigo Mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti Me queda la conciencia Helada y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta Amor Que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también La dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme De diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo Día a día Aunque también Estés muriendo Tú No me perdonarás Aunque sin ti Haya llegado Al límite Al límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi credo Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón He intentado He intentado Casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo De esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás Si sobreviviré Porque sin ti Me queda La conciencia Helada y vacía Porque sin ti Me he dado cuenta Amor Que no renaceré Porque yo he ido Más allá Del límite De la desolación Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen Conexión Y yo te juro Que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Sé que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite De la desolación Mi cuerpo Mi cuerpo Mi mente Y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Mi vida Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel También la dejaría Mi nombre Mi fuerza Hasta mi propia vida Mi vida Y que más da perder Si te llevas Del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi vida Y dejas en pedazos Mi vida Y dejas en pedazos